Hola, hoy les voy a contar la historia de cuando atropellé a una señora enojona No puedo creer que les esté contando esto, pero bueno Hace 5 años estaba jugando con mi hermano en el supermercado Y mi señora madre ya nos había dicho que dejáramos de jugar porque somos capaces de causar mucha destrucción Y no les mentiré, ella tenía toda la razón Pero mi pequeño cerebro en ese entonces no entendía eso A lo que le dije a mi hermano que se subiera al carrito del supermercado para empujarlo por los pasillos ¡Maldísima idea! En ese momento había empujado el carrito con tanta fuerza que parecía un Ferrari Pero aquí viene lo peor, porque segundos después se atravesó una señora y literalmente el carrito la atropelló En el siguiente video les digo por qué ahora le tengo fobia a las señoras del supermercado ¡Oh my God! Hola, hoy les voy a contar la historia de cuando casi me corren de la escuela por culpa de 20 pesos Bueno pues cuando iba en sexto de primaria tenía una amistad muy pasiva agresiva con una niña llamada Brenda Recuerdo que Brenda llevaba 20 pesos todos los viernes para comprar algo en la tiendita Y pues uno de esos viernes Brenda perdió sus 20 pesos En ese momento se me hizo buena idea hacerle la broma de que yo los tenía Grave error En ese momento Brenda fue a acusarme con la coordinadora de español Y dos minutos después yo ya estaba en la dirección de la escuela En ese momento sentí la verdadera traición por parte de Brenda Le traté de explicar a la coordinadora que era broma y que yo nunca tomaría el dinero de nadie A lo que la coordinadora no me creyó Así que llamó a mis papás para decirles que iba a estar en observación Y que si pasaba una vez más me suspenderían de la escuela Por suerte nunca pasó otra vez Y ahora Brenda y yo somos mejores amigos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!